Hola, mi nombre es Néstor García y voy a cantar como quien pierde una estrella de Alejandro Fernández Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se le va al finito Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se le va al finito Ay, 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 ay Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay 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 Te quiero